Uy, can, qué vieja más descarada. Tiene huevos de decir que ella no critica a las personas que donan. ¿Y qué fue lo que hizo conmigo entonces? ¿Qué fue lo que hizo con Herrera Bloo? Esta vieja pendeja se contradice. ¿Qué es lo que yo le digo? Que ella se contradice lo mismo que hace. Sí, guau, qué pesar. Pobrecito. Hubo, a mí me da lástima. Melisa, a mí me da lástima. De verdad, me da lástima porque ellos no hubieran aceptado nunca una invitación de una vieja borracha como esta. Guau, escuchen el video, escuchen el video y seguimos platicando hasta el final del video. Seguimos platicando. Al final del video, yo le voy a hablar más. Pero solo escuchen lo que dice. Que ella no critica a la gente que da donaciones. Entonces, viejita pendeja, ¿qué fue lo que hiciste conmigo, vieja borracha? Escupe para arriba y te la traga, vieja chuca. Escuchen lo que habla esta vieja y la va a pagar todas las que ha hecho con nosotros. Otras van a venir a cobrarle todo, punto por punto. Ya te mandé tu rojo por el otro lado. ¿Quién era la que le mandaba rojos? ¿Quién era la que le mandaba rojos a él? Yannet en el live del cubo, Yannet. Y le pregunta que si, el de Nier, o sea, el chavo ruco, le pregunta que si ya le mandó su rojo y ella le contesta que sí. Le dice, yes, así mismo es, ya te mandé tu rojo, ¿ok? Aquí dice, pidan rojitos para que critiquen más, pidan, pidan. Yo no critico por las donaciones, pendeja, vieja pendeja. Yannet, yo no critico por las donaciones. A mí me vale verga, cabrona. Me vale verga, puta. Si le regalan rojitos o verdes o azules o morados. A mí me vale verga. Aquí no se trata de denunciar donaciones, estúpida. Por eso, cuando uno llega a cierta edad como tú, por eso dicen que la mayoría de la gente de este hombre son mujeres ya mayores, ¿no? Como de 65, 70 años, no sé cuántos años, ¿no? Pero ya mujeres mayores. Porque hablan pura pendejada, no escuchan. En ningún momento, pendeja, yo digo algo de las donaciones de él. A mí me valen madre sus putas donaciones de él, ¿ok? Le pueden dar todo lo que quieran de donaciones y pregúntame si me importa. Pregúntame. Aquí se trata de otra cosa. Se trata de fraude. De raterismo. De robar. ¿Ok? Yo por mí que pida hasta nalgas. Pregúntame si me importa. Gente pendeja estúpida. ¿Por qué lo que son? Son estúpidos. Dice. Dice, fíjese lo que dice. Por lo menos, repito. Es gente estúpida. Gente pendeja. Gente estúpida. Que no sabe lo que habla. Solamente viene a hablar porque tiene puto hocico la pincha anciana. Crepita esta. Vuelvo y repito. Yo no sé si Marbel sea Janet, pero se está ella solita, se está denunciando sola que es la misma persona, ¿ok? Dice aquí. Dice Janet. Y según dice que dice la Aries que trabaja y hace cuatro lives al día. Empieza desde las 10 de la mañana. No, puta, no hago cuatro lives al día, pendeja. A veces hago hasta seis lives al día, hija de tu puta madre mentirosa. Ve lo que te pasa por no escuchar, pendeja. Y por supuesto que trabajo. ¿En qué crees que trabajo, culera? Que no dice tu patrón, hija de perra. Que ese es su trabajo de él. Que el YouTube es su trabajo de él. ¿Por qué para él sí es trabajo y para mí no es trabajo, hija de perra? Contéstame, culera. ¿Por qué para él sí es trabajo y para mí no? Y no empiezo, hija de puta. No empiezo, hija de puta, a las 10 de la mañana. A las cuatro y media de la mañana ya le estoy chingando, puta. ¿Ok? A las cuatro y media de la mañana ya me estoy preparando para mi en vivo que tengo en Twitch o para mi vivo que tengo en mi canal de inglés o para algún seminario que tenga yo que dar por lo que yo hago de mi trabajo, de mi compañía que trabajo. ¿Ok, hija de puta? Así que no hago cuatro en vivos, hija de perra. Esta puta quiere, ¿qué quiere? A ver, ¿qué quiere? A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere esta puta? A ver, díganme qué quiere esta puta de Janet. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Creo que quiere bendición, quiere bendición, sí, quiere bendición. Esta hija de puta, esta sante de hija de puta quiere que yo le parta a su madre hoy por pendeja y por mentirosa puta. No, yo no empiezo a las 10 de la mañana, hija de tu puta madre. A las 4 y media de la mañana empiezo a prepararme para mi día, hija de puta. A las 6 de la mañana ya estoy en misa. ¿Ok? A las 5 y media de la mañana empieza el rosario, a las 6 de la mañana empieza la misa. Entonces, ya sabrás, tengo un pinche día bien ocupado. ¿Ok? Dice por aquí otra vez, dice. El punto es que la Aries, los 4 lives, te nombra. ¿Y cuál es tu puto pedo, hija de perra? ¿Cuál es tu puto pedo si lo nombro o no lo nombro? ¿Cuál es tu pedo, pinche santera de mierda? Lo voy a seguir nombrando, culera. Mira, yo jalo duro y les va como en feria. Yo no le tengo miedo a la Aries. Y yo sí te tengo miedo a ti, hija de puta. Janet, yo a ti sí te tengo miedo, hija de puta. Mira cuánto miedo te tengo, culera. Vas y chingas a tu puta madre. Ahí te va la bendición. Ahí te va tu puta bendición, hija de perra. ¿Tú crees que yo te tengo miedo a ti, perra maldita? Yo no conozco el miedo, puta. La Janet es Marvel. Está más que confirmado, más que confirmado. Según ella se iba a comunicar conmigo a través de Instagram. Me quería pedir no sé qué putas cosas. Y luego dice, fíjense nada más las mentiras que va a echar. Por eso les leí los otros comentarios. Dice, dice Janet en el Live del Cubo. Yo soy nueva en sus canales y me da la, y si me da la gana, les voy a donar y les dono. A mí qué me importa que le dones, puta. Yo por mí regálale la pinche campanilla que traes en medio de las patas. Yo por mí regálale las pinches pelos, este, las canas que traes ahí en la panocha. Pregúntame si me importa. Yo por mí cágate y regálale la mierda que se la traguen. Métese con una cucharita en el hocico a la melisa y también al cubo. Pregúntame si me importa, hija de puta. Mira cómo les voy a partir su madre por tu culpa hoy, culera. Mira, estás amenazando sin nombrar. Sin nombrar a esa persona. ¿Qué te van a cerrar el canal? Fíjese lo que le dice, fíjese lo que le dice ella. Que el cubo me está amenazando sin nombrarme y que no puedo cerrar el canal porque me está amenazando sin nombrarme. Le dice, la Janet le dice eso al cubo. ¿Ok? Mira puta, yo no lo voy a reportar a él, su puto canal. ¿Ok? ¿Para qué puto le voy a reportar yo su pinche canal al güey? ¿Ok? Mira nada más, hija de tu puta madre, la madriza que le voy a poner a tu pinche vato y a la pinche vieja de él también. Porque ya me dijeron que te mandó ella. Que ella te mandó a ti a que vinieras a mi canal según tú. Que fue ella la que te mandó. ¿Ok? Y dicho por ti. Dicho por ti en otro canal, cabrona. Y tengo tu pinche captura. Donde dijiste que Meli te había dado luz verde para que vinieras tú a mi canal a decir desmadre. ¿Ok? De Melisa. Y mierda y media. Y mierda y media. ¿Ok? De este, ¿cómo se llama? De, no, es que no lo escribe bien. No, lo escribe malísimo. Igual que yo o peor. Sí, escribe muy mal. Exactamente, sí. Así es. Muy mal escribe el español. Igual que yo o peor. ¿Ok? Vamos a seguir platicando de este tema porque me gustó. Gracias a usted primeramente que me mandó este video. Sé que vienes de donde ella. No hay ningún problema. Yo lo voy a compartir en mis videos y no se preocupen. Que nosotros los atenemos a todas las consecuencias. Ella dice en este video que ella no critica donaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo conmigo? Que dijo que yo le había ido a dar donaciones para que él me recomendara. Y que yo estaba ya queriendo quitarle los seguidores de Cubo. ¿Vieron lo que yo les dije la vez pasada? Que esta vieja todo se contradice. Todo lo que habla. Ok, aquí están las pruebas. De todo lo que yo les he dicho. Que vamos a ir detrás. Como siempre les digo en mi frase. Sigan que yo voy detrás. Pero yo quiero aplaudirle a estas mujeres. A esa Yanet. A esa que dice. Que ella dice que es bruja. Y dice que es cubana. Y dice que es policía la señora. Yo la quiero felicitar. Para que le siga sacando a esa vieja. Miren que bueno. Que bueno que. Estas noticias me gustan a mí. Estas noticias me gustan a mí. ¿Saben por qué? Porque yo siempre les he dicho que en la vida todo se paga. Y miren. Han venido otras. A sacarle los pañales al sol a la vieja. A encararla. A encararla. Y ella como siempre de gaya. Que ella no le tiene miedo a nadie. Que ella no importa que la reporten. Que ella. Entonces por eso es que la pobre viejita pendija está preparada ya con réplica 2. Miren como se está muriendo de hambre. Con cubo subió réplica 2. Y con cubo subió la réplica. Y con cubo subió otra justiciera. Que muerta de hambre está señora. Y que vergüenza de gente. Ay no. Que no critica donaciones. Ok. Eso no es nada. Eso no es nada miente. Oigan lo que van a escuchar también de aquí. Ya le puso sobrenombre. Ruco. Ruco. Ay no, 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 no. Miren. Yo por eso. Cuando me mandaron. Un pedacito ahí de. De video. Que la pobre Melisa. Platicando como toda la educada que ella es. Pensando que estaba hablando con un buen abogado. Y con una buena justiciera. Melisa. Melisa. Melisa diciéndole con una gran paciencia. Todo lo que está pasando con esa gente. Y la Melisa allí contándole. Pensando que estaba hablando con gente alentada. Y que le dije ya pronto vamos a escuchar cuál es el propósito de ella con Cubo. Enamorarse de Cubo tal vez no. Porque ve que Melisa es bella. Y ella toda hinchada. Toda borracha. Toda apestosa. No se baña. Y Melisa toda rubia. Toda chelita. Esa Melisa sí tiene ese cuerpo de porcelana. Su piel de porcelana. Su bello pelo. Su bella carita. Mi respeto para Melisa. Yo no sé de qué país será. Pero mi respeto para ella. Porque sí que está linda. Es verdad que sí. Y no tengas miedo Melisa. Por si te das cuenta que estoy diciendo que sos bonita. Yo no soy lesbiana. Yo tengo a mi esposo. Soy muy feliz. Y soy libre de opinar. Y decir lo que veo. Eres bonita y qué. Así que lo digo yo que soy mujer. Imagínate qué puede decir un hombre que te vea. Pero no. Mi respeto porque ya tienes a Cubo. Ya no necesitas que otro hombre te dé porras. Pero yo sí porque soy mujer. Así es que mi gente. Melisa. Pensó. Que estaba hablando. Con gente alentada. Por eso Melisa le estaba poniendo todo el caso. Y oigan cómo le dice. En el minuto que les compartí anterior. Que le va a sacar. Todo. Todo. Lo que le. Lo que sabe. Y lo que tiene de Melisa. ¿Por qué? Porque Melisa confió en ella. Y en la vieja supuesta. Abogada. Y a saber. Qué Melisa compartió. Con esa vieja supuesta abogada. Y ahora. Y ahora. Se lo van a sacar. Qué le dije. Qué le dije. Vieron cómo se pagan las cosas. Vieron cómo se dan. Se dan cuenta. Lo que yo le dije. Que esta vieja. Le iba a sacar. Después. Hasta los últimos pañalitos. A Melisa. ¿Escucharon? O quieren que. Le grabe otro video. Como este. Poniéndole también. Ese audio. Ok. Ustedes saben. Que yo aquí en mi canal. Hago lo que yo quiero. Y yo les voy a compartir. De lo que yo quiera. Y no se preocupen. Yo me atengo a las consecuencias. Ojalá que reporte. Ella me reporta este. Y yo le reporto. Todo lo que ella tiene. Con mi voz. Porque hasta hoy en día. Yo no he tenido tiempo. Para estarle reportando. Nada ni mierda. A esta vieja. Pero ella se mete a reportarme. Uno de estos. Y entonces me repasé yo en ella. Porque ella tiene más de tres videos. Con mi voz. Pero yo. Cuando ustedes me mandan. Me da risa. Yo no tengo tiempo. Para estar reportando a nadie. Déjenla que me reporte este. Y entonces. Si se va a dar cuenta. Que a mí me va a. A mí me va a valer. Madre. Que ella sepa. Hasta mi fecha de nacimiento. Así es que. Déjenla que reporte estos videos. Porque ella lo mismo. Hace conmigo. Lo mismo. Hace conmigo. De agarrar mis segmentos. Para tener. Su pobre. Pobre gente. Pendeja. Allí. Que todo. Le cree. Así de fácil. Y sencillo. Se lo dije yo. Ya vamos a tener. El sobrenombre. De cubo. Le dije. Ya van a saber. Hasta la. De difusión. De la pobre. Melisa. Y ahí está. Dicho y hecho ya. Que va a sacar. Todito. Lo que sabe de Melisa. Imagínense aquí. Como le está. Diciendo. A esas moderadoras. Que les parece. Ya no caigan. Mujeres. Que andan despechadas. Sufran sus consecuencias. Solas. Dejen de andarse. Metiendo en canales. Que dicen. Que son justicias. Y que la van a ayudar. Y que son abogadas. Y que la van a ayudar. Y que son enfermeras. Y la van a ir a limpiar. No. Crean. Todo eso es. Mentiras. ¿Vieron? La consecuencia de irse. A meter. Donde no conocen a la gente. Oh no. Pero tienen huevos. Uno. De venir a decir aquí. Que no mencione yo a cubo. Cuando escuchen aquí. Lo que pasa. Para ti. Que me venía a decir. Que no mencione a cubo. Cuando yo nunca. Lo he mencionado. En mal. Simplemente. Le he dado consejo. Y lo. Y lo apoyo. Ok. Este video. Para ti también. Para que no vengas. A hablar aquí. Lo que no sabes. Si no sabes. No comentes. Si no sabes. La historia. No comentes. Ok. Bueno. Lo debo hasta aquí. Porque. Ya este video. Se hizo largo. Pero esta es la verdad. De todo lo que yo. Les he venido platicando. Yo les dije. Ya verán. Como van a salir. Y miren. Ahí. Ahí están anteriormente. Las amenazas. También en otro video. Que está allí. De un minuto. Que le va a sacar. Todo lo que sabe de Melisa. Se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque inocentemente. Melisa. Subió a ese. A ese elenco. Pensando que estaba hablando. Con gente. Alentada. Moderadoras. Moderadores. Gracias por estar escuchando. Esta evidencia. De lo que yo les dije. Yo les dije. Ya pronto. Vamos a tener. El sobrenombre de Cubo. Y vamos a tener. Las amenazas. De todo lo que va a ser. Con Melisa. Y en este video. Se remata diciendo. Que ella no. No critica donaciones. Y entonces. ¿Qué fue lo que hizo. Con Herrera Block. Y con mi persona. Porque nosotros. Le donamos a Cubo. ¿Ah? No que lo criticas. Viva. Borracha. De tu misma borrachera. Te miras parada. ¿Verdad? Y te vomitas. Y te revolcas. En tu misma basura. Viega sucia. Así es que mi gente. Esta vieja. Es una vieja borracha. Que solo vive. Tras mis videos. Para robarme segmentos. Para sacar sus temas. Pobre señora. Muerta diambla. Gracias por escucharme. Hasta el final. Pero de estas. Pruebas así. Son las que me gusta mostrarles. Y a estas mujeres. Que la están encarando. Esta. Esa Janet. Y esa otra. Que menciona allí. La felicidad. Un besito. Y sigan. Denle a esta vieja. Hasta por debajo de. Del culo. Para que respete. Denle con todo. Así quiere esta gente.